Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá su amigo Renzo Mendoza, representando a Sinergia Boutique para explicarles y contarles sobre una cartulina que se presta muy, muy bien para lo que son invitaciones y sobre todo partes matrimoniales. ¿Y por qué? ¿Por qué se presta esta cartulina para este fin? Porque es una cartulina, además de elegante, tiene un color propio muy simpático. Se deja imprimir perfectamente en una impresora Inget, una impresora de tinta, la que tengas. Tiene 250 gramos, pero un ratito. Acá quiero hacerles una breve explicación sobre el gramaje y el cuerpo. Vamos, quizás esto sea un poco complicado de entender a buenas a primeras, pero vamos, desmenuzémoslo. Tener 250 gramos no significa que no pasen tu impresora. Yo sé, en otros videos he dicho que máximo le pongan hasta 220 gramos. Pero también les hablé algo de cuerpo y les dije que más adelante les voy a ir explicando sobre este tema. ¿Y qué significa la diferencia entre cuerpo y gramaje? Gramaje es lo que todos conocemos, o la mayoría, es el peso específico de cada material por metro cuadrado. No por hoja a cuatro, ni por pliego. Y el cuerpo es la contextura, por darle una explicación humanística, es la contextura del material. ¿Cuántos que están viendo este video conocen el papel imantado fotográfico? Pues les cuento algo. El papel imantado fotográfico tiene un gramaje de 700 gramos. Sin embargo, está hecho para imprimir en una Inget. A ver, digamos ustedes, ¿cuál es ahí la lógica del gramaje y las impresoras? ¿Qué máximo se puede imprimir hasta 220, 230 gramos? Que yo mismo lo he dicho. Pues, el cuerpo es la parte flexible, trabajable de cualquier producto. En este caso, materiales. Un material puede pesar 700 gramos por metro cuadrado, no se olvide. Pero, ser muy trabajable, ser muy flexible. Por ejemplo, una lámina de plomo, ¿cuánto pesará? Bastante. No es cierto. Pero, siendo la lámina, es muy trabajable. Por ende, una lámina de plomo, al lado de una lámina de cartulina, pueden parecer muy similares. Pero, el plomo pesa muchísimo más que la cartulina. Esa es la diferencia entre peso, gramaje y cuerpo, trabajabilidad. Ser una lámina. Espero que esto haya sido más o menos claro para explicarles que esta cartulina sí posee las características apropiadas para que una impresora Inget la imprima. Tiene 250 gramos, pero no hay que asustarse por ella. Una impresora de línea de trabajo, la puede imprimir perfectamente. ¿Se acuerdan que hemos hablado de línea del hogar, línea de trabajo, línea fotográfica? No, creo que eso ya está más o menos claro. Ok. ¿Y por qué digo que esta cartulina es una cosa espectacular para lo que son partes? Es una textura muy bonita. Tiene una textura muy bonita que espero la cámara la pueda captar en algún punto. Ok. En algún punto espero que la pueda captar. Y si no puede captar, yo se los explico. ¿Se acuerdan de la cartulina Callao? Esa textura tan bonita que tiene Callao de Marat. Pues, esta cartulina es muy similar. Es como un primo. Es como el primo nuestro, que es como un hermano, muy amigo. Se parece mucho a nosotros, pero no es igual. Es igual a esto a Callao. Es muy parecido. Su textura es parecida, pero no es igual. Es una textura más pequeña. Esas rayitas que tiene Callao, esta también lo tiene, pero mucho más pequeñito. Y te transmite una elegancia para tus eventos, para la redundancia, elegantes, como un matrimonio, por ejemplo. Además, su color cremoso hace pues que esta elegancia se multiplique por cinco al menos. Muy bien. Bien, entonces, estas cartulinas, como les he explicado hace un momento, se imprimen muy bien en Ingel. Perfectamente. Y los colores que ella arroja son muy buenos. Son muy buenos. Aquí está. ¿Sí? Se puede ver bien. Este es un parte matrimonial. Se pueden mezclar también con otras cartulinas de mayor o menor índole. Por ejemplo, en este caso, está mezclado con una cartulina liner. Esta cartulina liner es una cartulina bien económica. Y miren qué bonito queda. Obviamente con un adornito más quedaría muchísimo mejor. Pegado con goma, nada más. Luego, podemos combinarla con esta otra cartulina, que se le hace algo más bonito, con esta otra cartulina que nos hace recordar, nos hace recordar a las, a ver, a las cartulinas Kimber. Es una cartulina bastante bonita. Es color miel. Se llama mostardo. Me parece una cartulina muy elegante. Para partes matrimoniales también me parece una cosa muy, muy, muy preciosa. Igual que el liner, siendo bastante económico. Por ejemplo, esta cartulina mostaza, que es un color miel con unas, con unas texturas como, con unas texturas como, como Kimberley nos sabía, no nos había acostumbrado. Bueno, es una cartulina que viene también de 70 por 100. Cuesta, si mal no recuerdo, 4 soles. Esta cartulina se llama Conceto. Conceto, cartulina fina y no solamente fina, sino elegante. Tiene un costo, empleo, de 5 soles, 50. Empleo, 50 por 70. De ahí puede sacar un montón de estas, de estas, de este formato pequeñito. Entonces, esta cartulina está muy, muy, muy apropiada para, para los eventos, como les comenté. Vamos a imprimir, vamos a hacer una prueba de impresión. En una cartulina, con seto. Sin embargo, esta impresión, es poco usual, poco frecuente, pero muchos la podemos hacer. Quizás no sabías que podías hacer una cosa como esto, o quizás sí. Sin embargo, te voy a demostrar que una impresión del tamaño de 61 centímetros, es posible en tu impresora A4. Y esa no es la única finalidad de esta impresión, sino para que vean los colores. Los colores tan simpáticos que esta cartulina nos arroja. Se adapta muy bien la tinta a una textura tan bonita como tiene esta cartulina. Siempre te pones a pensar, ¿qué cartulina le pongo a mis partes matrimoniales, a mis invitaciones? Te invito a que pruebes esta cartulina, te invito a que pruebes con seto. Es muy bonita, es en seto. Ok, mientras esperamos que termine de imprimir. Ya les conté que es de 250 gramos, viene tamaño 70 por 100 centímetros. Puedes pedir el corte que tú desees. Y nada más, pues, ¿qué más les puedo decir de una cartulina tan elegante? No hay muchas cosas que deciden, una cartulina que tiene un color casi único. Es muy complicado desmenuzarlo, como hicimos en el video anterior, por ejemplo. Y como probablemente haremos con otros videos más. Pero esta cartulina, es bueno mencionar que viene también de la empresa Marat. El cual no solamente está trayendo cartulinas para scrap, cartulinas de colores. Sino una línea elegante como esta. Una línea bastante requerida por tus eventos elegantes. Y quiero dar énfasis a la palabra elegante. Miren, la impresión. La impresión ya está terminando. Esta cartulina tiene un buen manejo del color negro. Yo sé que este término no es muy conocido. Pero es muy importante que las cartulinas tengan un buen manejo del color negro. ¿Por qué? Porque de esa manera, de esa manera le generan, le generan un contraste muy interesante. A cualquier clase de impresión. Miren, tremenda impresión que hemos sacado. Dicho esto, si creíste que es tu impresora A4, es solo para A4, pues estás en un error. Puedes imprimir este tamaño. 61, 62, 70, 2 metros si deseas. Puedes utilizar tu mat de corte 12x24 de tu cameo. De tu, de tu, de tu, este, de tu Cricut. De tu desees y cortarlo así de largo. Se puede, se puede. Claro, obviamente tienes la recepción del ancho, ¿no? Porque el ancho si no puedes ampliarlo más. Pero miren que cositas tan interesantes. Nos abren las posibilidades a nuevas, nuevos trabajos. ¿Ok? Este ha sido un video, más que nada, para lo que son partes matrimoniales, invitaciones, esquelas y toda clase de documentos invitativos. Espero que haya sido lo suficientemente agradable tener una cartulina elegante frente a ustedes y yo haya sido lo suficientemente explícito también. Les repito, cartulina con seto, color aborio aproximadamente, 250 gramos, 70% tiene textura. Y una textura muy parecida a la cartulina Callao, que ya hemos visto en otro video. Te la podemos dar cortada si deseas, cuesta 5 soles 50. Es un precio económico para cualquier cartulina de línea elegante. También hemos mostrado esta cartulina, que es la cartulina, a mí me gusta decirle miel, pero, bueno, técnicamente, ya vemos la cartulina miel, ¿ya? Bueno, sí. Se deja imprimir también, se deja imprimir por si a alguien le interesa. También tenemos la cartulina liner. ¿Por qué también traje liner acá? Porque, miren, esto es muy parecido. El liner y esta cartulina tipo miel son muy, muy, muy parecidos, muy similares. Sin embargo, esta es mucho más fina que este. Por eso quizás el precio también sea mayor, definitivamente. Casi lo duplica. Pero tienes una opción más para acompañar a tus invitaciones. Y con esto pongo punto final. Y con esto pongo punto final. No sin antes mencionar y agradecer nuevamente a la empresa Marat que les hice una invitación pública en el video anterior para que nos acerquen una línea de cartulinas muy interesantes que ellos tienen. Lo han hecho, me han hecho llegar un montón de cartulinas de muestras y, por supuesto, que haré el correspondiente análisis a cada una de ellas con mayor contenido, por supuesto, en las siguientes. Porque esto solamente tiene uno o dos colores y es muy difícil entrar en mayores detalles, más de lo que creo que he hecho. Les comentaba que el cuerpo es muy bueno. Sí, el cuerpo y el peso es muy bueno en el material. Pasa en Inject sin ningún problema. Él es 4160. No es una impresora de las caras de la fuerza. Es una impresora común y corriente. Lo imprime. Si ha impreso este tamañote, imagínense qué hará con una hojita A4. 4 y conmigo sería todo. El día de hoy tenemos un sorteo en el cual hay muchos más premios de los que mencionó el banner publicitario. Ok, conmigo sería todo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Chau.